Música ¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión la reseña de Doctor Strange Ya estamos a solamente 5 días, hoy es domingo, para el viernes ya vamos a poder ver Infinity War Muchos dirán que es el jueves porque la medianoche se siente como si todavía fuera la noche del jueves Pero en realidad es viernes, vaya no, es viernes 27 Pero sentimos la medianoche como todavía parte del día porque hasta que no nos vayamos a dormir sigue siendo el mismo día ¿De qué trata Doctor Strange? Bueno, es un mago en entrenamiento que pronto se convertirá en el hechicero supremo Y tiene que defender a la tierra de fuerzas místicas que ningún otro vengador está listo para poder enfrentar Es una película muy entretenida, muy simple, no hay grandes sorpresas Pero tiene momentos muy icónicos que la hacen muy disfrutable Seamos sinceros, no destaca en casi nada No porque sea mala, esto no quiere decir que sea terrible Simplemente es una película común que ya habíamos visto con otros personajes Porque es una historia de origen casi a la calca, es el ABC de historia de origen del héroe Donde tiene que aprender una lección, ya lo vimos con Stark, ya lo vimos con Thor Donde son bastante sangrones, solo les interesa como seguir llenándose de gloria y de ego Llegan a la tierra o les pasa un evento que los cambia drásticamente Y aprenden humildad y aprenden a pensar en el otro y aprenden a ser heroicos No hay mucho que decir acerca de Doctor Strange El villano tal cual es una calca de Stephen Strange en muchísimas cosas Quizás la motivación no tanto porque Caecillus sí perdió a su familia O eso nos dejan medio lo comentan pero tampoco profundizan mucho en Caecillus Nada de repente ahí Mordo nos regala una línea de que cuando llegó perdió todo Y por eso se volvió super gandalla cuando tuvo poder Caecillus es interpretado por Mads Mikkelsen Un actor muy querido que se ha ganado el corazón de todos a través de la serie Hannibal Y que también, bueno, el corazón es un decir Fíjate, hablando de corazones y hablando de Hannibal No pensé bien esa frase Pero la primera impresión que tuvimos de él fue cuando salió un casino royal Como Le Chiffre, Le Chiffre, Le Chiffre El villano en turno que se enfrentó por primera vez al Bond de Daniel Craig Entonces creo que es un actor muy capaz También ese mismo año lo vimos con Rogue One Se aventó dos blockbusters en aquel 2016 De hecho sí, fue 2016 hace dos años Justo salió en dos megaproducciones Y la verdad es que las dos lo desaprovecharon Digo, ahorita no es el lugar ni el momento de hablar de Rogue One Pero Mikkelsen sí queda tremendamente desaprovechado en estas dos películas Porque lo deja, es un villano de una nota como se le conoce No simplemente quiero conquistar el mundo Quiero traer la dimensión negativa Porque la vida eterna sí existe Y solo existe a través de Dormammu Y todo lo demás son palabrerías Entonces todos adoremos a Dormammu Stephen Strange es un neurocirujano Que es súper prestigioso Súper millonario Vive en Nueva York Y un día tiene un accidente automovilístico Pierde el control total de sus manos Porque quedan atoradas en el tablero Entonces le tienen que hacer cirugía reconstructiva extensa No quedan bien Tiene una temblorina permanente Entonces ya jamás va a poder operar Porque pues no mames, ¿no? Si te tiembla la mano y tratas de meter un bisturí Pues sí, va a acabar todo tasajeado el vato Empieza a gastarse toda su lana en buscar soluciones En buscar curas En medicina alternativa Y hasta que no le queda otra cosa más que Tratar de encontrar un poco de espiritualidad Y entre comillas, porque no llega a Kamashtar buscando iluminación Llega pensando que es medicina no aprobada O no verificada por gobiernos de salud Bueno, por asociaciones de salud Como la OMS y todas estas cuestiones Y no, descubre que hay todo un mundo Ya es nuestra primera ventana al multiverso Ya estos posibles viajes temporales Diferentes líneas de tiempo Vemos conceptos que no habíamos visto Que quizás ese sea el único valor de esta película Más allá de que te entretenga Y de que te caiga bien Benedict Cumberbatch Que recordamos por haber sido Sherlock Holmes En la exitosa serie de la BBC Y quién sabe si se vuelve a reunir con su compadre Martin Freeman Martin Freeman que en el MCU le hace Debert Ross Era su Watson Entonces quién sabe si vayan a lograr tener una escena juntas Juntos Pero sabemos que si Strange va a conocer a Iron Man Entonces vamos a tener ese Sherlock meets Sherlock De BBC Y de las películas que ha hecho Robert Downey Jr. Que no son malas Pero tampoco son tan buenas Y es una versión más como Héroe de acción Sherlock Pero bueno El punto es Entonces empieza a entrenar Bajo el mando de Ancient One Uno de esos cast polémicos Por cambiar la etnicidad Y este tema llamado whitewashing Que quiere decir Cuando pones actores blancos En papeles que no deberían Este era claramente el papel de un asiático Pero Marvel y su Es que queremos evitar estereotipos Y también porque negocios La presencia de Hollywood en China China es muy fuerte Es un mercado muy grande para ellos Y ahí viene mucha de su taquilla Entonces siempre quieren mantener a los chinos contentos Por eso en Iron Man 3 Metieron un par de personajes chinos Y aquí Como China tiene conflictos también Con el Tibet Y todo esto Ya saben Cosas políticas Muy complicadas De discutir Y de analizar Y de Poder exponerse de un bando Porque al final son personas No quisieron castear a un actor Que tuviera cosas Que pudieran enojar A la comunidad china Entonces decidieron Poner a Tilda Swinton Que no lo hace mal O sea Cumple con lo que el guion le pide Y tiene las tablas actorales Como para interpretar un papel así Pero la verdad es que no No está justificado Por qué tenía que ser Específicamente Tilda Swinton Porque no aporta nada al personaje Y no se siente Una verdadera personalidad detrás Pero bueno Le enseña a Strange Que a veces tienes que tomar Decisiones complicadas Para mantener la paz Porque ella usaba El poder de la zona negativa Para poder mantener A raya Los males del mundo Lo cual va a ser una lección Que Strange va a recordar Porque también le advierten Que no debe de usar El ojo de Agamotto Que en esta continuidad Tiene la gema del tiempo Dentro de él Que no es así en los cómics Pero bueno No pasa nada No importa Yo no estoy peleado Con los cambios Mientras la historia funcione Y al final La pelea se resuelve De una manera bastante creativa Pero justamente Rompiendo esas reglas Rompiendo ese esquema De no puedes usar El ojo de Agamotto Y no puedes crear Bucles de tiempo Porque estás Metiéndote con el orden Natural de las cosas Y puedes causar un desmadre Y una de esas Strange Dice me vale madres Voy a crear un bucle Porque es la única forma De negociar con Dormammu Y nos da ese Icónico Y famoso momento Que se volvió Un meme Y se volvió Una cosa viral Llamada Dormammu He venido a negociar Así que Doctor Strange Tiene cosas buenas Tiene cosas malas Hay una escena Que me repatea los huevos Cada que la veo Que es justo Cuando está llorando Y muestra emoción Genuina Por primera vez En toda la película La capa de levitación Que tiene Semiconciencia Le limpia la lagrimita En una escena cómica Porque Marvel No puede resistirse A meter un chiste En los momentos Menos oportunos Pero fuera de esa escena Creo que tiene Visuales muy interesantes La primera vez Que la capa Va por él Y vuela O levita Sobre las escaleras Para pelear con Caecilus Strange Cuando se presenta Con Caecilus Que le dice Is Strange Le dice Si Pero quien soy yo Para juzgar El punto es que Benedict Lo hace muy bien Chihuatel Y Wefor Y espero haberlo pronunciado bien Lo hace muy bien Que a mi me encanta Por una película Que se llama Red Belt De David Mamet Chequenla Es muy bueno Chihuatel Y Wefor Y Ayafor Rachel McAdams También Bien O sea No le dan mucho que hacer Entonces El resumen de Doctor Strange Es simplemente eso Bien a secas Cosas que ya habíamos visto Bloodlines que ya habíamos visto Que eso pasa Cuando metes una historia De origen Después de dos fases O sea Ya es como Es que ya Vimos esto Como que no se siente Que haya avanzado Realmente La narrativa Pero si se expande El universo Metiendo conceptos Como El multiverso Planos astrales Y magia Vamos a ver Como se la rifa En Infinity War Ya por ahí Hay un spot De televisión Enseñando un poco De sus poderes O bueno Con un diálogo Muy cotorro Con Stark Que no se los voy a decir Porque sé que mucha gente Está evitando Trailers y cosas De Infinity War Para llegar Lo más en ceros Posible Para poderla disfrutar Al máximo Dejen en sus comentarios Que piensan De Doctor Strange Si les gustó Si también piensan Que si es una historia De origen más Está divertida Si la veo en la tele No le cambio Pero tampoco Es como que haya Hecho demasiado O esté Al nivel de Winter Soldier Lo que tú quieras Opinar acerca De Doctor Strange Voy a estar muy feliz De leerlo en los comentarios También te recuerdo Que toda esta semana En el canal de Twitch Vamos a estar jugando God of War Una Joya Maestra Es brutal Lo que hizo Santa Mónica Con este juego De verdad Está impecable En todos sus aspectos No hay juego perfecto Y siempre voy a decir eso Sin embargo Creo que este hace Las cosas muy Muy bien Así que Dense una vuelta Por el canal de Twitch Toda esta semana A partir de las 5 de la tarde Más o menos Vamos a estar jugando God of War Y también nos vemos Mañana Para hablar De Posiblemente Mi película favorita Pero por No los motivos Que serían Los tradicionales Pero si Mañana toca Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Bye bye